¡Rosita reacciona a los descendientes 3! ¡Uh, qué siniestro me apunto! ¡Vaya! El bosque de noche. ¡Uh, menuda aventura! ¡Oh, no! Es como la ancestral leyenda de la pizza poseída de Pompeya. ¿Dónde está Ben? ¿Lo has dejado solo? Sí, es mono, pero ¿podrá salvarse solo? Esa luz es totalmente falsa. No pinta nada en un bosque. Hmm, sigue andando hacia ella. Eso tiene que ser algo mágico y con algo de suerte estará... ¡Maldito! ¿Qué? ¡Papá! ¿Un misterioso parentesco y el deseo de una familia perdida? ¡Esos son mis temas universales! ¡Oh, estoy deseando ver lo que pasa!